El Cielo Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos Una legión de tus recuerdos Me robó formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me vuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo No hay tantos No hay tantos Es como un pañuelo viejo